Fue amigo del venezolano Hugo Chávez y jugó al fútbol con el expresidente boliviano Evo Morales. La rebeldía juvenil de Diego Maradona se convirtió con el tiempo en fascinación por la izquierda latinoamericana en el poder. Una historia que comenzó en los años 80 en Cuba y que el miércoles tuvo un desenlace marcado por las curiosas coincidencias del destino. El mayor astro del fútbol argentino falleció a los 60 años, el mismo día que Fidel Castro. El líder cubano murió a los 90 años en 2016, también un 25 de noviembre. En 2005 Castro aseguró en una entrevista que le hizo el mismo Maradona que los dos siempre tuvieron una muy buena relación desde que se conocieron en 1987. Castro le regaló su chaqueta verde oliva y recordó que en ese primer encuentro le había obsequiado su gorra militar autografiada. Y el futbolista le mostró un tatuaje en su pierna izquierda en su honor. Cuando Castro murió, Maradona aseguró que el líder cubano había sido como un segundo padre para él.